¿Y qué creen? Que esta semana nos fuimos hasta El Paso, Texas, una ciudad que es vivir un Halloween muy especial, Jackie. Y lo es por algo de lo que en esa ciudad se habla abiertamente. Oye, ahí hablan tranquilamente de fantasma y entre esos fenómenos que no tienen explicación, entramos a un sitio que no aceptaba cámara, pero nos abrió sus puertas, El Paso High School. ¿Usted ha sentido algo, algún fantasma, alguna presencia? Este es un sitio único con mucha tradición e historia, pero también tiene historias de más de 106 años. Mark Paz tiene ocho años en la preparatoria, tres como asistente de la dirección y cinco como el director. ¿Y qué ha visto? Dígame, dígame. Estando en el auditorio, estaba mirando hacia los asientos de arriba y vi a una muchacha parada y caminar hasta desaparecer en la pared. ¿Pero a usted le da miedo? No me gusta ir al cuarto piso en la noche. Al caer la tarde, un grupo de alumnos se convirtió en nuestro anfitrión. ¿Están listos para el tour? Y nos fuimos directos al cuarto piso. La primera parada fue en uno de los salones de química. Dicen que hay un fantasma aquí adentro que prende las luces. Entonces, estas dos ventanas, se prendía la luz todas las noches. Entonces, todos los carros que pasan por acá, por la calle, podían ver la luz prendida. Y luego, siempre que venía el conserje a asegurarse que estuviera apagada, ya estaba apagada otra vez. ¿No tienen miedo? No. ¿Podrían caminar ustedes aquí? Sí. El baño del cuarto piso también tiene historia. Durante la Primera Guerra Mundial, una porrista se enteró que su novio se había muerto en la batalla y se aventó de esta ventana de acá. ¿Se suicidó? Sí. ¿De esa ventana? De esa ventana. Pero esa ventana, más tarde en la noche, cada noche se abre. No la pueden cerrar. Siempre queda poquito así, como así tantito, abierta. Es una ventana muy especial. Está sellada. Las ventanas están selladas con tornillos y todavía se abren. De lúgubremente famoso cuarto piso, llegamos al auditorio en el tercero. Hace muchos años, una niña estaba audicionando para una producción y no le dieron el lugar. Entonces, se quedó acá arriba y se tiró del balcón y se murió. De pronto, lo que no esperábamos. Aquí arriba. Si ven para abajo. Quedamos a oscuras. ¡Ay! ¿Y las luces? Y con miedo, tuvo que abrir la puerta para poder ver. ¿Alguien apagó? Muchas de las veces, cuando tenemos presentaciones, cuando hay una pregunta, o sea, sube, prende y va a apagar la luz. Entonces, no sabemos si están contestándonos los fantasmas, diciendo que están ahí. Y vamos a seguir el recorrido cuando alguien del más acá, es decir, uno de los trabajadores, nos dijo que si necesitábamos la luz, la volvía a prender. Fue el fantasma que apagó las luces. Y seguimos bajando escaleras para llegar a un punto célebre en la Internet. Aquí no solo están los trofeos, sino fotos de las generaciones de la escuela. En una en particular podemos ver lo que parece ser un fantasma. Lo cual se cree que es de una niña. Que durante 1917, abajo, en los túneles, era una morgue. Se cree que es el fantasma de una chica que murió durante esos tiempos. La foto oficial de la generación 1985, admira porque entre los graduados hay una clara imagen. La de una alumna que luce como una niña, con bata y tapabocas. Le preguntaron a todos alrededor, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Nadie supo verificar su identidad. Entrada en la noche volvimos al campo de fútbol porque ahí cuentan que en los principios de la escuela, el equipo local se enfrentaba a uno de Phoenix. Mientras estaba ocurriendo el partido, un chico lamentablemente perdió la vida. ¿Cómo? Durante una jugada se golpeó con un poste y perdió la vida. ¿Y murió? Entonces se cree que durante la noche se puede ver al chico corriendo de lado a lado. Tocó el turno a la joya de la corona de lo inexplicable. La zona de los túneles en lo que fue el gimnasio de mujeres. Tenemos un maestro que estaba haciendo pesas. Hubo una fuerza inmensa que lo empujó y esas puertas se abrieron. Y dicen muchos que esas eran las fuerzas de todos los espíritus que salen por esas puertas. Estas pequeñas puertas cerradas con candado son el acceso. Por la humedad los pasadizos fueron utilizados como morgue. Hubo también un crematorio y hoy todo es una zona de acceso restringido. De pronto la noche nos hizo ver que era tiempo de partir. La dama de la colina debía apagar sus luces y guardar para ella y solo para ella las historias de todas esas almas que por motivos más allá de la vida se han rehusado a marcharse de ahí. Tenemos que darle las gracias al director del Paso High School, al señor Mark Pass, por darnos acceso en Despierta América en domingo, algo que difícilmente conceden. No han aceptado otros programas porque es un tema que se trata con respeto como lo hemos hecho. Gracias también a Hannah, a Argentina, a Valeria y a Kevin, esos jóvenes valientes que nos acompañaron. Increíble. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué sentiste en esos momentos? No, que siento todavía y espérate lo que falta en el programa. Todavía que siento. La matrícula de esta escuela se ha visto afectada por estos incidentes. No, 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 al contrario. La gente va más. Al contrario. ¿Cómo se concentran? Algún día les contaré a ustedes las historias de los fantasmas en los teatros, que también dicen que en cada teatro hay un fantasma. Uy. 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 Uy.